Como todo plan estratégico, es un plan donde se establece hacia dónde queremos ir, cuáles son los objetivos principales y cuáles son los caminos que queremos o que deseamos seguir y decidimos seguir, ¿no? Por eso es que se habla de seis ejes estratégicos que tiene el plan que nos deberían conducir a lograr esos objetivos que nos proponemos. Ese tipo de planificaciones, una planificación estratégica se efectúa con todas las partes de la comunidad, no es algo que se hace en un escritorio entre una persona u otra que decide, como podría suceder más a un nivel empresarial, aquí hay una participación activa e integral de todos los sectores y así fue que se hizo. Tuvo vigencia hasta diciembre de 2023, el año pasado, con cambios de autoridades y con situaciones muy particulares que se fueron dando, aparte es un proceso bastante extenso en tiempo, para hacerlo bien hay que estar unos cuantos meses trabajando, se decidió esperar a este año para desarrollar el proceso de actualización del plan estratégico y puesto que el plan, digamos, los objetivos en líneas generales, no podemos tener objetivos tan diferentes de los que nos planteamos hace seis años y los ejes estratégicos seguramente se van a parecer bastante, aunque ahora hay muchas cuestiones, como algunos de los consejeros planteaban, que en estas nuevas instancias y ante estos nuevos escenarios uno tiene que estar considerando, la universidad tiene muchas cosas nuevas para enfrentar y deben estar consideradas en un nuevo plan. Pero mientras tanto pedimos una prórroga de la vigencia del plan estratégico 2017-2023 por un año más hasta diciembre de 2024 y formular durante este año la actualización de ese plan estratégico por otros probablemente seis años más. Ahora inicia este proceso entonces de convocar a la comunidad universitaria a participar de las instancias de discusión. Hay una etapa previa que es cuando nosotros presentamos, desde la Secretaría, presentamos una propuesta del Consejo Superior que es para contarles cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la dinámica, la metodología que se va a utilizar o que se propone utilizar para la actualización del plan.